La Fundación Centro de Investigaciones Psicológicas busca poder acompañar a todas las personas que son víctimas de un accidente de tránsito. ¿Cómo sería la función? La función sería en crisis, en el momento de crisis, poder acompañar todo lo que es el proceso, sería también la asistencia del seguimiento psicológico, de todas las secuelas que deja toda esta situación y también trabajar con los familiares y con todos los que forman parte de esa intervención, bomberos, policías, poderles dar herramientas también en el manejo de todas estas situaciones emocionales. ¿En qué va a consistir esta presentación o este desayuno que van a hacer el día 11 de diciembre? Bien, es un desayuno de trabajo porque nos estamos convocando entre los profesionales que estamos trabajando ya en la Fundación y convocamos también a todas las personas que quieran colaborar para ponernos a pensar un poquito. Es fundamental tomar conciencia de la situación grave que estamos atravesando, es decir, que la cuestión de la seguridad vial nos puede tocar a cualquiera, ninguno estamos exentos de sufrir un accidente y tenemos que tomarnos las cosas con responsabilidad. Es un momento que la sociedad también tiene que hacer un cambio de mentalidad, porque si nosotros no hacemos ese cambio de perspectiva de las cosas, van a seguir sucediéndonos cosas muy tristes, ¿no es cierto? Como contaba mi colega, nosotros venimos trabajando ya con las familias de los siniestrados viales y realmente hay mucho dolor y sufrimiento humano detrás de un accidente vial, ¿no es cierto? Porque por ahí se hace hincapié cuando hay un accidente con víctimas fatales, en la víctima fatal, pero poco se dice después de ocurrido, las víctimas que quedan con traumas, traumas físicos, ¿no? Que por supuesto también le ocasiona traumas psicológicos en todo el proceso de recuperación y algunos que no se recuperan así nomás. Ese apoyo sería importante, ¿no? Superar el trauma físico que a su vez le va a traer el psicológico. Sí, es fundamental la atención psicológica en una primera instancia o brindar los primeros auxilios psicológicos para disminuir los riesgos de trauma psicológico. ¿Sí? A nosotros muchas veces ya nos toca en la clínica actualmente recibir a un paciente que viene con el planteo, mire doctora, hace cinco años atrás sufrí un accidente. Y las secuelas emocionales, los traumas psicológicos son impresionantes y están estudiados científicamente. Nosotros estamos convencidos que brindando los primeros auxilios psicológicos en la emergencia a la víctima vamos a poder de alguna manera ayudar a mitigar o a amortiguar la psiquis de las personas para resguardar emocionalmente a la víctima, ¿no es cierto? Y para poder posteriormente afrontar la situación y tomar decisiones más sabias, más canalizadas, poder afrontar como familia también la situación de una mejor manera, apoyarse. Pues sí, lo que ustedes proponen es que hay que comenzar el apoyo psicológico inmediatamente después del hecho, ¿no? No un año o dos después. No, exactamente. La idea que propone la Fundación es poder incluso estar en el momento del accidente. Que en ese momento el accidentado está pasando por diferentes situaciones, también empieza a llegar la familia, poder contener desde el acompañamiento psicológico en crisis esos momentos, incluso poder prolongarlo al hospital cuando ya toca trasladarlo al hospital, luego hacernos partícipes y que ellos tengan la posibilidad de hacer un seguimiento para poder afrontar esta situación que lógicamente es emocional, es psíquica, es material, es un conjunto de cosas que se forman allí. ¿A quién está dirigido este desayuno de inauguración que se va a hacer el 11 de diciembre? Bueno, este desayuno va dirigido a toda la comunidad. Nosotros vamos a estar en 17 localidades de la provincia, es decir, en todas las localidades. Estamos tratando de que la comunidad forme parte, de que todas las personas que por allí se sientan identificadas, que algún familiar, alguna persona haya sufrido un accidente de tránsito, tengan la oportunidad de apoyar también a las empresas que están interesadas también de una manera a dar la mano a este proyecto y a todos los entes gubernamentales que ya están abiertos a poder también apoyarnos desde el sistema, el 911, todo lo que son las partes a facilitarnos para que nosotros podamos estar allí. ¿Y cómo hace la persona que quiere colaborar? ¿De qué manera lo puede hacer? Bien. Hasta ahora nuestra fundación funciona en Feliz Dazara 1621. Estamos todo el día ahí, entre San Martín y Sarmiento. Es nuestra sede central. De igual manera tenemos un número de WhatsApp abierto las 24 horas para comunicarse con nosotros, para recibir las inquietudes. Estamos trabajando en terminar nuestra página web, que estamos en los últimos detalles, pero también va a ser una vía de comunicación. Y bueno, estamos abiertos a las demandas de la gente y a los que nos quieran consultar. Estamos disponibles. Muy bien. Mariel Sarco y Ana María Abogado, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. Sí, esperemos que el éxito de la Fundación Centro de Investigaciones Psicológicas venga de la mano de esta presentación. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y los esperamos también el 11 de diciembre para la apertura de la Fundación. Y que sea algo donde todos podamos colaborar de una manera y esto sea una realidad y un hecho, que ya no queden personas desamparadas, que no quede esa crisis abierta, sino poder solventar esta situación.